El día de hoy el Consejo Nacional Anticorrupción se hace una vez más presente ante las instalaciones del Ministerio Público en virtud de que la unidad de investigación, análisis y seguimiento de casos trae dos líneas de investigación. Una línea de investigación es por el caso del SANA y la segunda línea de investigación es que estamos señalando a la Alcaldía de Potreríos. Paso a explicarles rápidamente la primera línea de investigación. El Consejo Nacional Anticorrupción tuvo la capacidad de investigar y de señalar y de denunciar a tres funcionarios actuales de esta administración del SANA y a un exgerente general de esta misma institución. El CNA ha podido comprobar la sobrevaloración de dos terrenos que están ubicados en brisas del Picacho. Esta sobrevaloración nosotros la hemos podido verificar y precisamente por eso la estamos denunciando y estamos denunciando, repito, a estos tres funcionarios públicos del SANA y un exgerente. La compra de estos dos terrenos se debió o lo justificaron precisamente a que en estos dos terrenos tenían que construir una planta de generación de energía hidroeléctrica. En su momento el SANA contrató a una empresa para valorar estos dos terrenos, los cuales esta empresa dio un valor sobrevalorado, pero no bastó ahí, sino que todavía sobrevaloraron mucho más el bien a la hora de adquirir estos dos terrenos. Asimismo, el Consejo Nacional Anticorrupción comprobó que no se apegaron a los procesos que ya están dispuestos en la ley de contratación del Estado, si que fue una compra directa. La verdad es que nosotros estamos señalando a estos tres funcionarios públicos y a un exgerente por los delitos de fraude en contra de la administración pública, también por el delito de abuso de autoridad y por último por el delito de violación a los deberes de los funcionarios.